¿Qué tal buen día? Antes de comenzar te invito a activar la campana de notificaciones que encontrarás debajo de este video. De esta manera te enterarás cada que subamos nuevo video y no te perderás ningún video de Art3Bonsai. Comencemos. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a un nuevo video de Art3Bonsai. Bueno, en este video lo que vamos a ver es el trabajo de este pino. Es un pino alepensis y pues bueno, como pueden ver, está en su maceta de vivero. Todavía no tiene ninguna formación, es un pino pequeño. Entonces, ahorita podemos aprovechar para darle el diseño que nosotros vamos a necesitar para comenzar a hacerlo bonsai. Esta especie es una especie que se utiliza mucho para hacer bonsai porque es un pino que tiene una cícula muy pequeña y se va formando perfectamente bien a la hora que nosotros le vamos dando el diseño. Entonces, lo que vamos a ver en este video es el trasplante de este árbol. Bueno, no sé si recuerden las macetas que limpiamos en un video anterior. Entonces, lo vamos a trasplantar en una de estas macetas y vamos a hacerle su primer diseño con alambrado solamente del tronco. Entonces, será un trabajo inicial en el que van a ver cómo este arbolito que no tiene ningún trabajo, pues bueno, es simple por medio de alambrado y del trasplante que se vea un poco mejor ya después del trabajo que vamos a hacer. Entonces, los invito a quedarse aquí en el video para que vean el proceso que se lleva a cabo y que vean la transformación de este árbol. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser el trasplante, ¿sí? Entonces, como siempre, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar la maceta. Entonces, ya tenemos la maceta aquí, ¿sí? Entonces, vamos a preparar la maceta. Vamos a ponerle, o sea, rápidamente las rejillas de drenaje, ¿sí? Ustedes ya saben, en videos anteriores ya he hecho trasplantes en donde sí explico perfectamente bien cómo se hace un trasplante y cómo se prepara la maceta. De igual manera, si alguno de ustedes tiene alguna duda o no recuerda haber visto algún video de estos, de hecho, si pasan el cursor por la pantalla van a poder ver en esta esquina un circulito que tiene un signo de admiración y si le pican ahí, ahí van a aparecer los videos que estoy recomendando durante este video, que son otros videos de otros trasplantes que he hecho en donde he explicado un poquito mejor. Entonces, pues bueno, ahorita voy a hacer la preparación de la maceta, ¿sí? Que es, pues prácticamente muy, muy sencillo. Bueno, aquí ya podemos ver que la maceta ya tiene sus rejillas puestas, ¿sí? Perfectamente bien. Entonces, ya tenemos preparada nuestra maceta, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es sacar el pino de la maceta en la que está, que es una maceta plástica, prácticamente de vivero. Entonces, vamos a retirarle, vamos a ver que no tenga raíces primero en la parte de abajo. Entonces, al parecer no tiene raíces, entonces puede salir perfectamente bien así. Miren, ya salió, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro pino, ¿sí? Al trasplantar un pino, sí hay que tener mucho cuidado de no tocarle mucho las raíces y casi siempre se procura dejarle las raíces que ya tiene, ¿sí? Para no tener mucho problema después. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ponerle sustrato a nuestra maceta. Un sustrato que ya tengo yo aquí preparado. Entonces vamos a poner nuestro sustrato. Y ahora lo que vamos a hacer con nuestro rastrillo, ¿sí? Vamos a comenzar a quitar, ¿sí? La tierra de poco a poco, con mucho cuidado. Vamos a tratar de quitar la tierra, ¿sí? Primero la tierra que está por debajo. Sí, hay que comenzar a descubrir las raíces del árbol. Sí, de hecho, bueno, tiene mucha raíz. Al parecer en esa macetita ya tenía bastante tiempo. Me imagino que era, no sé si era una planta de esqueje o desde semilla estaba en esa maceta. Entonces, pues bueno, vamos a quitarle un poquito de tierra de la parte de abajo y hay que comenzar como a tratar de desenredar un poquito las raíces. Tiene un poquito enredadas ya las raíces que tenía. Al parecer no tiene raíz pivotante, probablemente se la cortaron. O, este, o bueno, ya tenía un trasplante previo. Entonces vamos a quitar lo más que se pueda la tierra, ¿sí? Y hay que comenzar a despeinar un poquito las raicillas. Así más o menos. Y bueno, así lo vamos a dejar. Vamos ahora a cortar un poquito de raíces que estén un poquito largas. De esta manera. Y vamos a dejarle este cepellón que ya tiene más o menos con tierra. ¿Sí? Así como lo pueden ver ahí. Bueno, se me había olvidado poner los alambres de anclaje, pero bueno, ahorita se los ponemos rápido. ¿Sí? Tiene solamente dos orificios, entonces vamos a cortar dos alambres. Y se los vamos a colocar por la parte de abajo en los dos orificios. ¿Sí? De esta manera. Entonces va a estar súper fácil. Y listo, ya quedó. Entonces otra vez vamos a poner el sustrato que ya teníamos preparado. Haciendo una montañita en el centro. Y aquí es donde vamos a sentar nuestro árbol, haciendo este movimiento. Y ahora vamos a anclar el árbol. Quedaron un poquito largos, voy a cortar los alambres. Vamos a apretar. Y después vamos a apretar los siguientes alambres. ¿Sí? Que estos se los vamos a poner por la otra parte. Estoy haciendo el clásico alambrado en X, que ya les había explicado en algún otro video. Creo que en el video en el que trasplantamos el agüehuete vimos este anclaje. Entonces, pues posiblemente ustedes ya lo conozcan. Entonces, bueno, ya quedó. Ahora vamos a ponerle todo el sustrato por la parte de enfrente. Perdón, por la parte de arriba. Y vamos a tratar de meter todas las raícitas. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a limpiar un poquito aquí. Y como este sustrato está un poquito suelto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de musgo sphagnum aquí arriba. ¿Sí? Entonces ya lo tengo aquí preparado. Es musgo sphagnum, pero ya tiene un poquito de agua. Ya está húmedo. ¿Sí? Entonces, este se lo vamos a colocar en la parte de arriba. Esto es para que retenga un poquito de humedad y para que retenga también el sustrato. Lo colocamos de esta manera. Listo. Vamos a hacer un poquito de presión hacia los lados. Y con nuestro tenedor o con nuestro rastrillo vamos a tratar de empezar a meter el sustrato en las orillas de la maceta para que quede bien puesto, que no se nos vaya a salir o se nos vaya a estar moviendo. Vamos a estar metiendo de esta manera. Así, el musgo en las orillas de la maceta. Y listo. Ya quedó nuestro trasplante. Ahora lo que vamos a hacer es regarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!